No los va a incautar, solo los va a cuidar. El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que su gobierno no acabará con los ahorros de los pensionistas, solo los cuidará. Es totalmente falso que el gobierno de Pedro Castillo va a acabar con sus ahorros. De lo contrario, vamos a cuidar, vamos a cautelar los ahorros de los trabajadores, aseguró Castillo sobre los ahorros de las AFP. Querido pueblo peruano, mi padre me enseñó a que las cosas ajenas no solamente se tienen que cuidar. Mi padre me enseñó a trabajar y a comer el pan con el sudor de la frente. Y el fruto de nuestro trabajo es sagrado. El fruto de los trabajadores es intocable. Por eso, los ahorros de los trabajadores, sus pensiones de los trabajadores que hemos luchado en la calle, con los maestros, con los hombres y mujeres de los sindicatos. Y hoy en este contexto, es totalmente falso que el gobierno de Pedro Castillo va a acabar con sus ahorros. Por el contrario, vamos a cuidar, vamos a cautelar los ahorros de los trabajadores. Es más, vamos a llamar a todos los trabajadores del país para gestar un nuevo sistema nacional de pensiones, que sean los mismos trabajadores los que definan el destino de sus ahorros. Por eso convocamos al pueblo peruano a no dejarse sorprender. Los que sabemos trabajar, sabemos cómo llevar un pan a la boca y cuidar los ahorros, no solamente del trabajo, sino de nuestra familia. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Castillo aclara que su intención no es atentar contra los ahorros del pueblo, sino cuidarlos. ¿Crees que su propuesta de suprimir las AFP traería problemas con los ahorros de los pensionistas? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.